Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en Ori and the Will of the Wisps y vamos en busca de centellas. Nos tocará atravesar un trocito del Bosque del Silencio y llegaremos a la zona de Yermos Vendaval, zona complicadita. Y bueno, os dejo con el vídeo. Otra cosa es que no se pueda tampoco. A ver. Bueno, mínimo ya estamos descubriendo qué es lo que duerme aquí dentro. Los terrenos de caza. ¿Por qué no puedo pegar? No puedo hacer nada. ¿Qué está este bicho por aquí? Algo se está comiendo. Depende, métete detrás. ¡Oh! ¡Oh! es brutal esto vale, esto ya pasaba en el 1 tienes que hacerlo perfecto que es lo que más intriga hola Spanky ¿dónde me tengo que apoyar? es que ahora mismo esa zona no veo dónde ponerme me ve ahí detrás ¿dónde me coloco? me lo expliquen detrás de la lona quizá ¿puede ser? madre mía, juego ¿no has visto, Nede? vale, ya está, ya está ya está ¿en serio? hay un teletransporte aquí ahora va a haber uno cada dos pasos y está aquella parte de allí vacía me está haciendo falta algo para acabar ya sí, sí ¿para qué querría...? esto se hace volando se hace muy rápido esta parte ¿para qué querría un teletransporte tan...? no sé ¿y esto? vale rumor investigado podemos ver fantasmas en la arena aquí Ori este fue el hogar de los Gorlek antes de que la pudredumbre los mandara bajo tierra esto es en lo que se convertirá todo en Iwen si no logramos traer la luz de vuelta yermos vendaval gusanazos ¿puedo hacer que estos bichos ataquen de alguna manera? estoy aquí no puedo los proyectiles sí los puedo pero digo, igual lo puedo lanzar al bicho hacia aquí y lo hago que lo rompa o algo no sé bueno hola hey vale me he colado aquí sin saberlo arriba no parece que haya nada más vale, otro mineral se puede subir vale chocándole sí se puede subir vale con lo cual ese trocito de arena se va a desmoronar en cuanto lo toque está algo lejos esto me está haciendo falta eso ya aquí, aquí joder con el dichoso bicharraco mira que anda me estás tocando las narices vale podiendo curarnos tenemos cristales ¿y estos? ¿y estas tortugas son nuevas? y arriba igual hay algo hay un fragmento aquí ¿cómo llego a él? no lo sé toda esta parte hay que hacerla acabando otro bichito de estos vale aquí parece que se dividen un montón de caminos tiene tonito árabe por la arena supongo ay ay bien Ahí te quedas Por aquí no se puede ir a ningún sitio ¿De qué me sirve? Bueno, podría matarlo En cierto modo haciendo esto, ¿no? ¿Sí? Genial Esto me hace un ascensor, pero Por alguna manera de girar Mecanismos, si es que esto es un mecanismo Esto es el final Con lo cual Doy por hecho que aquí no hay ascensor ni nada Porque, bueno Este huequecito de aquí ¿Puedo ver hacia abajo? No lo tengo claro Genial No, no lo tengo Bien, vamos Voy a ir hacia arriba Hmm, ese cristalito ¿Desde dónde se pilla? ¿Sólo para eso? Vale No sé por qué no lo sabía esto Por aquí abajo hay otro hueco Me voy a visitarlo antes Es un bicharraco que al final se ha subido aquí ¡Tira para allá! Vale Esto es diferente ya, ¿sí, eh? Aquí no hay muchos sitios donde apoyarse Vale Nada, no se puede ir a nada El poder ¡Dalme el poder! Sí, esto ya es... Se va a unir con esta zona Parece Un avispero, tío Otro grandullón Están empezando a subir las avispas Ah, no, ¿qué es? Es el Gorlek este Viajero, un momento No te preocupes Me escapé de la corrupción A la que sucumbieron muchos de los míos Pero hay un problema Por casualidad No tendrás agua, ¿no? Me caí y se me rompió la cantimplora No es que tenga sed Los Gorlek somos duros de roer Podría sobrevivir en el desierto durante días Pero beber agua fresca De vez en cuando Es bueno para el espíritu Y mi espíritu Está muerto ese ¿Qué? ¿Es una misión? ¿Ya está? ¿No? Pues lo siento Pero agua no llevo Por aquí dos caminos El del avispero Y este de por aquí arriba Hola, Neusita Y tampoco Sin cavar Oh, sí Dime que puedes Que puedo cavar ya Ah, moverte por la arena Pulsa RB para realizar un impulso de arena Aleluya A ver Túnel Uhuhuhu Soy un topillo Wow Voy a morir poco Con esta tontería Bien 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 No No quiero hacer una carrera ahora ¿Es para hacer carrera? No, vale ¿Para qué sirven los pedestales estos? Vale Al menos ya puedo Andar por la arena Parece que hay otro camino hacia arriba ¿No? No Parece pero no Esta es la parte más Sí Más alta Perfecto Hay arena por aquí Vale Supongo que desde esta parte de abajo Buah Buah Para que bicho Vaya por Dios Vaya por Dios Ven Genial No No Bueno salgas Ah, no puedo frenarme Eso era un dato que no tenía yo Uhuhuhu El topillo Se hace divertido El dichoso Poder este Supongo que puedo pillar El Fragmento de vida Está ahí En este lado Hombre Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bien Una buena energía Genial Genial Estos bichos Estos bichos son duros Bueno, no pasa nada Vale Como es posible Si tenía muchísima vida Bueno Supongo que no me lo Si no me lo han contado como muerte Porque lo que he hecho Ha sido perder vida Fuera Igual si he muerto Antes No sé Vale Bueno Vamos a seguir Qué bien Por aquí abajo Nada Ey No te pinches No te pinches He bajado aquí Antes ¿Verdad? ¿Arena? No Esto ha sido Para pillar El fragmento ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí no hay arena A ver si ahora que busco arena No hay Sí, sí Pues eso parece Pues cómo Iba a decir ¿Cómo sigo hacia arriba? Por estos dos caminos Vale Vamos Vamos sé dónde voy. Bien, más vida. Vale. Genial. Parece que está completada, más o menos, la red de túneles. Solo faltaría... Sí, subir por aquí y ya está. Me hago daño si me doy contra la pared, ¿no? Cuidadito. No sé si sería algo ahí abajo. No me lances bolas. Me ha dado, me ha dado. ¡Eh! Ya os tengo... Por aquí. Voy a quitarle el caparazón, atacándoles desde abajo. ¡Oh! Una llave. Y ahora mi duda está en cómo pillo eso sin hacerme polvo. ¡Eh! 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 Esto es una bolita de arena. Entonces puedes como atravesarla. ¡Eh! 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 A ver, ahí no se ha visto, pero... Puedo ir hacia arriba, ¿veis? ¡Qué bueno! Sí, claro. Sí, claro. Ahí tendré que subir de esa manera. Y bueno, si ya he pillado una llave es porque esta zona tiene que abrirse con llaves, seguro. Estoy más perdido. Estoy más perdido. Estoy muy perdido. Eh... No entiendo, eh. ¿Esa parte de allí? Tendría que mantenerme, quizá. Tendría que mantenerme, quizá. No, no veo la manera, eh. No veo la manera. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Voy a pillar que hay muchos caminos. ¡Oops! Igual se cae si... Si le digo que venga hacia aquí. ¡Hola, bicho! ¡Mira, estoy aquí! No, no se cae, ¿no? No puedo. A ver. ¡No! Tenemos llave. A ver, no me extrañaría nada que por ahí haya otra llave. A ver. Bien. Ah, está aquí. Eh, pero tengo dos, ¿no? Eso les tengo ya el puntillo pillado. Igual tendría que tener algún tipo de impulso más No sé yo si llego A ver Yo creo que no, ¿eh? Igual que hay, ¿cómo podría entrar? Tendría que... ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Hmm, curioso ¿Me puedes seguir, bicho? Es que tiene pinta de estallar esto ¿Cómo puedo hacer que me siga? Au Uf, estoy muy muerto Ahora me ha seguido más Tiene que tenerme como todo el tiempo a la vista, el bicho Para que me siga Hmm No tengo claro cómo funcionan todavía No se me acerque demasiado porque también estalla No, a ver Digo, aunque me haga daño que estalle Pero no Vale No nos salgamos Voy a tener que hacerlo incluso sacándolo afuera ¿Qué? Aparte de este bicho hay algo más ahí No parece, ¿no? Es como una trampa, sin más ¿Qué hace este bicho aquí? Vale Hey, esto me interesa mucho Hmm Hmm Desde muy lejos me da Voy a ver si puedo Relanzar el proyectil en sí Vale Ahora el tema está desde dónde Bueno, mira, os llego de sobra No Esto es mucho lío, ¿no? A ver Esto, esto, esto está bugueado, tío Está riéndose de mí Me cago en el ¿Cómo ataco a este bicho? No tengo la idea de De cómo Hacia arriba, pero Antes me ha funcionado, pero ahora veo que no Vale Por lo menos que no esté dando guerra Pasa, pasa, pasa Me ha frenado En seco y no he podido hacer nada A ver Vamos a pillar algo de luz No, tío Porque respawnen A ver, soltáis aquí sin vida Vamos a ver Soy una pelota de pinball Vale Bien Menuda odiseada de zona, ¿eh? Aquí abajo Nos quedaría una cosa que explorar A ver Esto ya va hacia arriba No hay de otra Espero que no se acabe No ¿Dónde está? Ese farolín que tiene que haber arriba ¿Dónde está? Está esto más bugueado Oye, los Squirtles Estos están aquí para dar guerra Ahora está bien Bueno Dentro de lo que Cabe Vale Fuera Fuera Vale Vale, bien Vale Esto se va a estar moviendo Por abajo Por abajo que hay Au No me digas que tendré que usar Au 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 Y si voy Haciendo esto El topo que hace circulitos Te vuelves Te vuelves una auténtica pelota De pinball No se si hay algo A la izquierda Hostia, hay dos enemigos tochos Ahí arriba Yo no sé si hay algo Me interesaría No sé por qué Me da que no Hola Vale, uno menos Ven aquí Ey A ver A ver A ver A ver Suéltate Ori Suéltate Tira magia También Dejar Tirarme bolitas Que yo también sé Supongo que puedo Con esto Podría Mantenerme No Solo atrezo El viento Hostia, espero no tener que Subir del tirón No es la primera vez que hago esto ¿Qué es eso? Amarillo Oh, fuente Bien, el poder a tope Hemos llegado al límite del mapa Por este lado Vale Hay que seguir subiendo No estamos muy lejos ya Del corazón del bosque Uff A la vasija Lo veo Ah, pues esto es donde antes No, no, no No es el mismo sitio A ver No lo veo claro Tengo mis serias dudas De poder Llegar ahí Quizá con el proyectil Siguiendome Muy heavy, ¿eh? Como sea así Semilla misteriosa Objeto de misión Brutal, ¿eh? No No me lo creo Arriba ¿Por qué no llegas? Maldito No llega No llega A ver Que no me aclaro Aquella roca es golosa Pero Más goloso es Acabar la zona Sí ¿Qué me dices? Es que esto es un templo Los cagualapiti Viven aquí No podrás pasar por este camino Hasta que el corazón Se cerciore De que es seguro Necesitas cuatro estrellas Para desbloquear la puerta Pero Pero Hijo mío ¿A dónde voy? ¿Qué cuatro estrellas? No me entero Si esta es una de las cuatro Visto así No puedo entrar en ninguno A ver Ahora tengo lo de andar por la arena Entonces Hay zonas Del otro lado Que podría Perfectamente Visitar Supongo Vale Y ahora que toca Pirarnos de aquí Porque ya no hay nada más que hacer A ver Tenemos el punto este Esto es la maldita clave Pero ¿Y ahora qué? A través del bicho vivo Y hasta aquí El episodio de hoy De Ori Gente Hemos hecho Lo que es Toda la zona De los yermos Vendaval Creo que queda por ahí Alguna Parte Pero bueno Lo importante que sea Era llegar al final Está hecho Así que es verdad Que parece que nos faltan Centellas Tenemos que volver Conseguir las demás Y entonces supongo Que llegar aquí de nuevo Gente Lo dejaremos por aquí Mil gracias Por haberme acompañado Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Darle a tope Al botón de like Que se agradece Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao